Visitamos el Monte Frutal y Vivero de Frutales de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos en Oroverde. Allí dialogamos con el ingeniero agrónomo Hugo Tavares, docente que se ha jubilado recientemente. Es mi vida, digamos, aparte el hecho que yo lo empecé, entonces me cuesta mucho dejarlo. Tal es así que he hablado con las autoridades, a partir del momento que me jubilé, yo les comenté que yo quería seguir viniendo, haciendo ningún problema. Así que sí, sigo viniendo. Ayer, por ejemplo, estuve acá, estuve curando las vides. Acá hay vides, hay varias variedades, desde ya que no desde el punto de vista comercial, lo que existe acá es todo desde el punto de vista didáctico. Tanto didáctico como, digamos, para los alumnos cuando cursan la materia, como también para el público en general. La idea mía de esto fue siempre esa, digamos, prioritariamente era dar clases, ¿no es cierto? O sea, complemento de lo que uno da en el aula. Nosotros, aparte está muy cerquita, está dentro del predio de la facultad. Entonces lo que hicimos, lo que yo hice es, digamos, a los alumnos le doy clase, la clase práctica doy yo, la clase práctica, cómo injertar, cómo podar, cómo hacer planta de gajo, bueno, todo lo que hace con el manejo de un árbol frutal. Y desde que empezamos, digamos. Y después, entonces, cada práctico, la relación con ese práctico, venimos acá y el alumno hace la práctica. Desde ya te digo que a los alumnos les gusta muchísimo. Porque ven que lo pueden hacer y aparte, lástima que la cursada, digamos, en el tiempo es muy corta. Empezamos en el mes de marzo y se termina en junio. Entonces lo ideal sería que fuera anual, pero no es así. Entonces hay cosas que no pueden llegar a ver. Si fuera anual, podrían sembrar las semillas, digamos, de un duraznero hasta ver la plantita o el injerto, a ver si prendió o no prendió, qué hacer con la planta injertada luego. Pero bueno, es así. Así que la creación de este lugar, yo te comentaba fuera de cámara, digamos, que la empecé con, la comenzamos acá con Quique Ruiz. Quique Ruiz era un empleado de la facultad que falleció hace seis años. Yo lo empecé como una necesidad, digamos. Y a él le gustó muchísimo porque como los conocí, porque yo no los conocía, yo no estudié acá, entonces yo no conocía a muchos profesores ni a los empleados, ya tampoco los conocía. Lo que hice fue, dije, le voy a dar un curso de vivero. Y muchos empleados, digamos, son de origen rural, todos, le gustó y el que más le entusiasmó fue a Quique Ruiz. Y bueno, Quique Ruiz, con él, de a poquito fuimos, empezamos desde allá, desde abajo hacia arriba, digamos. Tal vez fue un error no haber planificado esto, digamos. Lo empezamos y fuimos subiendo la loma. Esto está orientado de este a oeste. Lo lógico es que estuviera orientado de norte a sur, pero no lo hice de norte a sur porque hay mucha pendiente y va a tener problemas con erosión. Entonces, no hay erosión, pero hay una pendiente muy grande, fíjense, la diferencia de altura de acá hasta allá. Esto no es un powerpoint, esto es la realidad. Entonces, acá vamos, yo te puedo llegar a decir, ¿cuáles son los problemas que tenemos? Tenemos problemas con las hormigas, tenemos problemas de enfermedades, bueno, curamos, tenemos problemas con los pájaros, por eso tenemos esas telas puestas, porque... En la vid sobre todo. Sí, claro, en la vid no, y en los otros frutales también. Ahí tenemos manzanas, las manzanas también se las... A mí me pasó que en verano vengo y veo todas las manzanas en el suelo. Y eran los loros, acá el gran problema que tenemos son los loros. Los loros porque por los eucalitos que hay allá sobre la ruta, ahí tienen los nidos, y entonces es terrible. Los loros no solamente me rompen y me comen la fruta, sino también en invierno, por ahí vemos, en el caso de la ciruela, las ramas comidas, uno no se da cuenta porque están cortadas las ramitas por comida por los loros. O sea que esto no solamente es importante porque es lo que realmente el alumno va a encontrar en la realidad. Me preocupé por plantar los árboles de una forma a la distancia de plantación que va en un monte frutal, normalmente. Por ahí hay algunas variaciones. He querido hacer algunas otras cosas más, por ahí no me ha dado los tiempos. Yo le comentaba hoy a él, allá hay un espacio libre, allá abajo hay un espacio libre que es una zona muy húmeda, donde yo quería hacer un ensayo con distintos tipos de portingerto para duraznero. Por ejemplo, el duraznero es un árbol que anda muy bien acá, nosotros hemos cosechado muy bien, hay tres o cuatro variedades distintas. Los alumnos, por ejemplo, aprenden a hacer la práctica, digamos, de la poda acá. Primero se le enseñan las yemas y las ramas que tiene el frutal y luego de eso hacen la práctica de la poda. Pero primero hay que conocer eso, hay que conocer qué yemas tiene y qué ramas tiene para saber lo que van a podar. Si no agarran y podan cualquier cosa. Ingeniero, hay varios árboles aquí de distintas especies. Sí, sí, acá hay, mirá, yo empezaría de abajo para arriba, allá abajo del otro lado hay pera, hay manzana, luego tengo, hay bit, después hay manzana nuevamente, hay dos filas de manzana, una fila de pera, después hay dos filas acá de citrus, que hay algunos...